Ahora los alumnos, padres de familia y maestros podrán denunciar cualquier caso de violencia que se registre en los centros educativos y sus alrededores por medio del sistema de alerta de violencia en educación. Salve. Esta es una herramienta más que forma parte del plan Control Territorial Fase 2, oportunidades para llevarle seguridad en este caso a la comunidad educativa. No es posible que nuestros alumnos y nuestros docentes vivan en esta situación de inseguridad porque la única preocupación que ellos tienen que tener es la de enseñar y la de aprender. La atención se brindará entre diferentes vías, por medio del número de teléfono 2592-3003, vía correo electrónico en la dirección salve-mined.gov.sv y por medio de una aplicación para el sistema Android. De esta manera, se pondrá en marcha la primera fase del proyecto, con la cual se pretende recolectar datos de hechos de violencia. Salve tendrá una segunda fase, que la segunda fase será la colección de información. Esta información en tiempo real para saber dónde hay una alza, una baja de violencia en las escuelas. Esto ahí es un primer marco. Un segundo marco es un marco de diálogo. Tenemos los espacios de diálogo para hablar de educación, para hablar de seguridad, para hablar de violencia. Entonces este también. Y ahí el tercero es más en acción, en acciones puntuales, donde tenemos ahí un pedido del Ministerio de Educación. Quien se encuentra optimista ante este proyecto es el director del Centro Escolar República de Chile. Mire, en primer lugar, pues la verdad nunca me esperé que el lanzamiento de un programa tan significativo hubiera venido a la escuela. Pero así es que para nosotros, tanto como docentes, los alumnos, como para la comunidad educativa, está muy bien. Está excelente. Por medio de Salve, el MINED atenderá casos de homicidios o suicidios que ocurran dentro de la comunidad educativa, bullying, expresiones de violencia física o verbal, acoso y violación sexual, amenazas, exorciones, privación de libertad, robo, entre otros. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.